Cinto nuevamente, hoy más que nunca, decimos con propiedad y responsabilidad, tanto en la Coordinadora Democrática, Fede Cámaras y la CTV, que el pueblo, en ejercicio soberano, continúa el paro cívico nacional. El paro cívico continúa, pero ahora en su modalidad de paro activo, convocamos a la gente a la calle, a proteger. La CTV, la CTV, la CTV. Este, él llegó aquí al hospital por el servicio de emergencia con unas quemaduras de aproximadamente un 30% de superficie corporal, de segundo grado profundo y de tercer grado. Aquí se trató con curas, permaneció hospitalizado durante dos meses y él es un trabajador que trabaja como chofer. Entonces, está definitivamente limitado para su vida. Bueno, el caso de Jacinto Peña es un reflejo de los días tristes y lamentables del sabotaje petrolero que liderizaron Carlos Ortega, Carlos Fernández y Juan Fernández. Dítenos, ¿cómo se enteró usted lo que le había pasado a su esposo aquel día? A 10 minutos para las 6 de la mañana, me tuve una llamada telefónica por mi hijo que trabaja en el terminal de pasajeros aquí en Maracay, anunciándome que el autobús de su papá se estaba quemando por la venida constitución, por lo que yo dije, y su papá, entonces dice, no sé de mi papá. Bueno, yo salí corriendo y una señora aquí vecina me dice, espere y vamos a morir. Señor, ¿qué le hiciste? No, me llamaba, me acabaron de la tujita, me arruinaron mi hija, me acabaron de la tujita, me arruinaron mi hija. Y por nada, y yo, los también los pasajeros. Sí, bueno, en eso subía un hermano de mi esposo y me dijo, vámonos, y nos fuimos y llegamos al seguro. Cuando llegué ya lo habían atendido y el médico me dice que tenía que ingresar al hospital central de Maracay, porque ahí no había médico que evaluar a las quemaduras. Don Jacinto, muchas gracias por recibirnos en su casa. Gracias a ustedes que vinieron a... Cuéntenos, don Jacinto, ¿qué recuerda usted de ese 3 de diciembre? Bueno, yo voy a terminar con pasajeros, yo salgo los pasajeros. Entonces, se encontró un señor que es vigilante, que lo ponen yo y yo, porque yo ya no iba a bajar, porque yo no, ahí está por ahí. Entonces me dice, no, pregúntame 25 para las 6. No, claro, no me interesa de trabajar. Entonces, no, pregúntame, vámonos, que por aquí recogamos pasajeros. ¿Usted sabía que ya había sido convocado el paro? Claro, pues nosotros no estábamos trabando, yo traje el lunes, que del paro, todos esos días trabamos los dos. ¿Y usted recuerda cuando recogió a las personas que le quemaron su camioneta y lo quemaron a usted? Pongo el cuidado, entonces yo bajo el elevado y en el momento que está, claro, agarro aquí en la para de la mano derecha, ya bajando para acá, para 23, bueno, entonces ya montan como 4, 5, no sé, bueno, estaría ya varios. Entonces vengo, claro, vengo y arranco, después que arrancaron todo, arranque ellos. Entonces, lo que yo paso el semáforo, ustedes queden el semáforo ahí, en la mañana está malo, entonces yo viro para el lado y lado y lado y entonces cuando yo oí, es más bueno, en el canal del centro, dice el señor, el tipo, déjame en la parada, ¿verdad? Pues se va, yo sé que caiga una chaqueta amarilla. Y bueno, entonces dice, va de todos los pasaderos, que este carro lo vamos a quemar, dijo el tipo. Ahora en el momento, claro, yo no voy a rodar porque yo no voy a matar los pasaderos, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo apagué el carro y dejé que los pasaderos salieran, ¿verdad? Los que salieron los pasaderos, cuando yo voy a salir, no, un tipo salió de atrás de la casita con dos perolas de gasolina, esa de cuatro litros, un tipo flaco, él, con pantalón, bueno, en ese momento, cuando sentí, fue que no, se metió para adentro y regándole y llega el otro, el de la, agarra una cosa ahí, yo me iba a sumar, pero que lo que me iba a sumar, el tipo, no hubo tiempo, le metió dos tiros al motor, a la tapa del motor y uno para atrás. ¿Y con eso prendió con la candela? No, eso se vino así, el solito, el puerto, el dedo. Señor, ¿qué le hicieron? No, hombre, ya va. Me acabaron la candela, me arruinaron, mi hija. Y por nada, yo no estaba dando pasajeros. ¿Y por qué? ¿Por qué se caen los pasajeros? Yo no sé, no sé. ¿Por qué se caen los pasajeros? 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 ¿Abriga usted sentimientos de odio, rencor, venganza? Yo no, de ninguna manera, vuelvo y digo, lo que ellos hagan. No puedo decir, no, hay que matarlo. Es que no, ¿por qué? Eso no lo puedo disponer yo, entonces no, de ninguna manera. Bueno, don Jacinto, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Gracias a usted. Toda nuestra solidaridad y con el favor de Dios, todo saldrá bien y saldremos adelante todos. Y adelante. Gracias. Bien, lamentablemente.